Bienvenidos a un nuevo vídeo de GashGashWords, aquí Von Richtofen, muy buenas. Muy buenas, aquí Airon. Bueno, por fin tenemos aquí la beta de Destiny 2 en las manos. Sí, aquí ya tenemos la beta, por fin. Bueno, aquí estamos en el inicio del juego, donde nos dan a elegir entre el titán, el hechicero y el cazador. Y bueno, aquí tenemos el titán, que tiene mucha defensa, integridad y disciplina. Y dice que los titanes disciplinados y orgullosos atacan con agresividad y defienden con lealtad. Y su herida es una barricada. Vale, en el cazador, bueno, pues agilidad, adaptación e instinto, muy interesante. Su habilidad de clase es esquivar y evitar los ataques enemigos con mucha agilidad. Y después tenemos el hechicero, que tiene recuperación, estrategia y arcano. Los hechiceros se arman con los misterios del universo para defenderse y abrazar a sus enemigos. Y la habilidad de clase es una grieta que invoca energías que lo que hace es bufar al personaje y lo hace más fuerte. Y además le da un escudo de energía que le da más defensa. Qué bueno, macho. Y absorbe mucho daño. No me... no... quiero preguntarte, ¿por dónde vas a empezar? ¿Cuál va a ser tu personaje? Bueno, yo lo tengo clarísimo, el hechicero, vamos. El hechicero clarísimo, ¿no? Sí. Yo todavía me debato, ¿eh? Me debato entre volver a hacer un cazador como en el Destiny o hacer un titán ahora, ¿eh? ¿Sabes lo que mola de esta beta del Destiny 2? ¿Qué cosa? Nos dan a seleccionar entre un arma exótica, dependiendo de la clase que se elija. Por ejemplo, si eliges el titán, te dan la machine gun. Si eliges el hechicero, como es mi caso, un subfusil, que es exótica, claro. Ajá. Con muchísima cadencia. Y luego también nos dan, con el hechicero, un pistolón de estos buenísimos exóticos. Qué bueno. Qué bueno. Sí, señor. Sí, señor. Los hechores fuera de la muralla se han apagado. Quizás sea por la tormenta. Quizás sea. Y Cora, ¿qué captan los satélites? Nada. Eso es bueno, ¿no? No. Quiero decir que no están ahí. No hay satélites. Y eso no es bueno. ¿Qué es de guerra? Todos conmigo. ¡Ahora! ¡Vamos a aguantar! 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 Gracias por ver el video. ¿Me reciben? Gracias por ver el video. Muy bien, pues aquí nos encontramos con nuestro hechicero. Acabamos de aparcar supuestamente en la nave para acudir al rescate de Kabbalah, Ikora y todos estos personajes. Porque los Kabbalah están invadiendo la torre, ¿verdad? Así es. Ya hemos visto que el ataque al que están sometiendo la torre es absolutamente brutal. Sabemos que no van a sobrevivir, pero queremos verlo, queremos ver cómo hacerlo. Bueno, aquí cambio el brillo un poco para que se vea mejor, porque antes se estaba viendo muy oscuro. Incluso ahora me paro. A ver, esto para que quede claro, es una grabación que hicimos antes, pero no es tan directo. O sea, ahora estamos comentando sobre el propio video. Sí, señor. La verdad es que me encantan estos soldados legionarios. Son brutales. Son bestiales. Pero fijaros en las animaciones, por favor. Fijaros en esos brillos, en esos reflejos de la luz sobre el suelo. Guau, brutal. Es espectacular. Vamos, y si lo estuviésemos jugando en PC. La sombra está optimizadísima, porque cuando ya veremos en PC cómo se desenvuelve, pero la verdad es que hemos ido viendo que en ningún momento hemos podido percibir caídos. La verdad es que va suavísima y la combinación como en este momento de minicinemáticas con los personajes protagonistas y la propia acción del juego está siendo sorprendente. Fijaos aquí, los refugiados, los soldados que están cubriendo esta entrada. Y fijaos la luz, por favor. Fijaos, tenemos en la espada, en la espada. Ojo, porque esto en el Destiny Room no pasaba hasta que se acabe en el último DLC, los señores de hierro, y aquí se supone que tendremos espadas desde el día 1. Como tiene que ser. Guau, si eso va a ser brutal. Bueno, aquí vemos este arma, que es el arma exótica que nos dan al principio de la beta si elegimos el hechicero. En el caso del titán nos darían la machine gun. Como ya expliqué antes. Y bueno, para mí, yo he probado las dos y sinceramente es mucho mejor este subfusil. Porque tiene una habilidad que en el momento que matemos a un enemigo, antes de que se nos acabe la munición del cargador o la recámara, como que nos vuelve a su... Nos recarga automáticamente sin hacer la animación de recargar todas las balas. Y se pierde poquísimo tiempo en recargarlo. O sea, es una maravilla. Yo he estado durante... Y además parece que estunea, ¿no? Guau, estunea muchísimo, porque tiene muchísima cadencia. Entonces... Qué bueno. Bueno, es que la verdad es que es emocionante empezar así el Destiny 2 con esta misión tan épica y con este arsenal... Claro, arsenal que por cierto... Tan variedado. Que por cierto... Tan variedado. Con tanta variedad. Con tanta variedad. Es que estoy emocionado. Sí, no me extraña. No me extraña. La verdad es que es una auténtica maravilla. Sí, sí. Bueno, aquí pruebo un poco el cañón de mano. Me emociona, ¿eh? Joder, sí. Parece que no, pero... Si le das a la cabeza le metes un crítico de 350, ¿eh? Madre mía. Que no es una tontería. ¿La granada? Esa granada es la misma que la del Destiny 2. Ajá. Que, bueno, va dejando un daño consecutivo. ¿Y afecta a tan cerca o solo a la que se le dio? En área. En área, ¿no? En área y además todo el rato de 50, 50, 50, 50. No como una, como la del Titano o la del Cazador que son un daño momentáneo. O sea, es ¡pum! 300 de daño. O hay cintas. 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 Exacto. Bueno, ahí vemos a esa mala bestia que lanza unos misiles. Está flotando todo el rato, ¿no? Tiene una capacidad de vuelo considerable. Encima el desgraciado tiene un escudo de energía. Vamos. Bueno, esta es una de las armas especiales del juego. Es un fusil de fusión que lanza una ráfaga de rayos bestiales. Ya habéis visto la cantidad de vida que le ha quitado. A ver, no necesitas ni apuntar, ¿no? Si estás dentro de la cadera. Sí, si estás a una cercanía relativa. O sea, si estás cerca, vamos. Estoy muy concentrado en el vídeo, mancho. A mí me ha impresionado mucho esta escena. Cuando sales al exterior, la profundidad de los escenarios es casi infinita. Es espectacular. Fíjate, fíjate lo que está pasando al fondo. Es que al fondo, fíjate, al fondo está el viajero. Y además se ven los misiles que están lanzando las armas. Los ataques que te atravesabas. Bueno, esta es la arma exótica. Al principio tengo un poco de mala precisión. Es la primera vez que la uso. Pero luego ya me voy acostumbrando a lo que es la cadencia del proceso. Y la verdad es que revienta. Si os fijáis, la munición va bajando, pero luego se va subiendo. Porque cuando matas a un enemigo, te sube. Mira, mira, es 39, 40, hasta todo el rato 40. Incluso creo que sí es headshot, ¿eh? Creo que no es consuelo matar. Tienes razón, ¿eh? Headshot, pues vale. O sea, no termina de bajar. Está bajando y de repente 19, 14, 13 y ahí sí. Bueno, suele. Sí, 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 sí. Pero ha habido un momento que se ha percibido perfectamente. Vamos, que se nota que es exótica. Muchísimo, además. Ahí está. El viajero siendo atacado por esa maquinaria de cabal. Ya, lo están perforando. Lo están perforando, ¿no? Porque nos íbamos a robarle la energía. Cuéntanos un poco de los poderes especiales del hechicero. Además de la granada que estamos viendo y que se está recargando. ¿Qué más tiene? Pues son brutales. Porque yo solamente he conseguido probar de momento una de las habilidades. Que es la de Dawnblade. O sea, una de las ultis. Vamos, que se llama el Dawnblade. Dawnblade, perdón. Y vamos, es brutal porque puedes tanto atacar con espadas a distancia o a cuerpo a cuerpo. O sea, puedes o bien lanzar espadas de fuego a muchísima distancia. O bien disparar a melee a corta distancia. O sea, atacar con esas espadas a corta distancia. Bueno, este es el grupo que me da. Porque como veis, cuando estamos dentro de ese área. Tanto nuestro propio personaje. Que es el hechicero en este caso. O como los compañeros que se meten dentro de ese área. Les suben la defensa y te vuelvan. Que bueno. Que por cierto, vamos a comentar que cuando llegas aquí a la plaza de la torre. Este es el primer momento en el que encuentras otros jugadores. Que también se unen a ti a la misión para que la competes juntos. Y lo que nos ha parecido es que siempre te hacen un matchmaking con otros personajes de las otras clases. Claro, o sea, no siempre vais a ser tres hechiceros, tres titanes. Titanes no. Va a ser, normalmente va a ser un hechicero de cada clase. Pero es cierto que hay veces que te encuentras con dos titanes mechiceros. Pero normalmente siempre es hechicero. Te van a combinar. Te van a combinar para que estén las tres clases. Las pasaderas de evacuación están ahí. Bueno, ahí está Zabala. Se está cubriendo. Sí señor. Y también, ahora lo veremos. Pero... Acabo de estar remojando, ¿no? Mira, el arcstrider. Sí. No vaya, esa es la ulti, ¿no? Sí, esa es la ulti bestial, macho. Esa es la que, claro, claro, puedes lanzar. Pueden lanzar tanto las espadas o golpearlas cerca. O golpear tú a corta, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Muy chula. Encima el sonido me encanta. Muy chula. Si además que tiene la cadencia que le da como gusto. Si yo no encontré un poco de control, un tío con esta maravilla, vamos, me asusto. Sí, porque esa cadencia revienta, ¿eh? Bueno, aquí son oleadas y oleadas. Como vemos, en el objetivo de misión hay ataques combatidos, dos de tres. Son tres oleadas, las que hay que aguantar en esta plaza. Y la verdad es que es frenética, ¿eh? Sí, sí. Esta parte de la misión es frenética. Que vosotros veis esas bolas, cuando alterricen esas bolas, están siendo alcalde del destructor que está en órbita. Que ahora iremos, sencillo. Que ahora iremos para allá. Se abren las bolas que salen los agentes de los atacantes, ¿eh? Pues, ojos al detalle, porque luego cuando subamos a la nave principal, veremos desde dónde son disparadas. La verdad es que el detalle era alucinante. Sí, sí. Además, vamos, que está hecho detalle a detalle. Con lo cual quiero decir que hay una sensación enorme de continuidad en la misión. O sea, de pasar de unas escenas abiertas a... Me recuerda a Dark Souls, macho. Me recuerda a la saga Dark Souls por una sencilla razón. Con todo lo que se está viendo o todo lo que está teniendo repercusión con el juego, minuto a minuto, luego se puede acceder a él normalmente. O sea, todo está conectado. Todo está conectado. Por este mismo detalle, bueno, por este simple detalle de que el destructor cuando estamos las bolas, eh... Sí, que tiene una cohesión en la narración del nivel, ¿no? En la dinámica del nivel. Está conectado. O al menos lo que he visto en esta misión. Sí, sí, lo he visto en esta misión. Que me ha encantado ese detalle. La de escenario está integrada. O sea, por mucho que pueda estar construido por piezas, eh, bueno, conectadas entre sí, la impresión que te da es casi de mundo abierto. Es casi de... Sí, sí, sí. No tengo otro sitio por donde ir, pero no porque haya obstáculos que me lo impidan, sino porque la misión decide ir avanzando, como en este caso, ¿no? Que de nuevo es vuelta otra vez a la... En plan natural, ¿sabes? Te lo pide en natural. No en plan ahí forzado. Efectivamente. Fijaos la luz, mirad la luz que viene de la arcilla de la parte superior del tejado. Ahí ha sido muy gracioso porque en el Destiny 1, el mismo robot de ese siempre estaba en la fregona ahí como si... Está muy valiente, ¿no? Como si su vida se basara en el... Ahora en el Destiny 2, incluso, aunque estén atacando, el tío sigue con la fregona. Bueno, aquí Cora, vamos, que se juega un poquito y desplaza una supernova. Hasta luego, Cora. ¿Cuándo te volveremos a ver? Es incierto. La verdad es que luego estará presente en uno de los planetas. Una de las teorías es que las iremos encontrando... Planeta a planeta. Planeta a planeta. Dependiendo de la clase que seas, si eres el hechicero, pues Cora, si eres Tidane, pues Zabala. Los tendrás que ir buscando para que luego que te... Que te puedan ayudar, que te guíen, ¿no? Por la aventura. Oye, ¿y se lanza pepinos? ¡Oh! Es interesante, ¿eh? Lanza melones, ¿eh? Sí, señor. Mirad, 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 por favor. ¡Mirad el escenario de esta calle! Mirad las luces, la combinación de fuego con las luces de neón. Los fuegos en la superficie, los disparos de los enemigos. Mucha gente dice... Me descubro el sombrero. Mucha gente dice que el Destiny X es un DLC del Destiny X, ¿no? Absolutamente. Les tengo que decir que no. De momento, lo que estamos viendo, esto es una maravilla y solamente el principio. No hay más que ver las texturas, lo bien fracinadas que están. No hay más que ver las funciones... No hay más que ver las luces dinámicas. Las sombras... Mira, el ataque sin nadie... El fujo que me he metido me ha subido la vida ahí. Porque si te pisas hasta la poquísima vida... Y te ha incrementado la defensa, ¿no? Me he posido eso y me ha subido la vida muchísimo. Bueno, pues no es ninguna tontería, ¿eh? La supercargada... Quiero que me la resuelvo para luego. ¿Qué estoy haciendo con una vela? Porque ahora voy a ir al Destructor. Ahora el Hechicero voy a ir al Destructor. Y vamos a... ¿Habéis visto el juego ese de sombras en las columnas de la izquierda? Zabala, estamos en camino. Esperamos tus instrucciones. Atacada ese bokees india. Ahora. Oye, agárrate bien. Grandujón, venga. Haz algo. Muy bien, venga. Hora de darles donde más les duele. Bueno, aquí estamos en la nave. Fijaos, este carril es de donde salen las bolas que decíamos. Mira, esa bola es la que va cargada. Ahora va a ir hasta ahí. Exactamente, a la superficie donde estamos luchando desde la plaza de la torre, correcto. Que ahí estarán los guardianes. Cargadas de legionarios. Es que ese detalle me ha encantado. A mí me ha hecho pensar. Sí, esa conexión del escenario, sí. Exactamente. Bueno, aquí cambio un poco de arsenal. Hombre, también has ido probando las armas. Que para eso está la beta, eh, realmente. Es para probar, para ver un poco cuál es el comportamiento de todas las vidas. De momento lo que más te ha gustado que ha sido su fusil. Sí, vamos, es tan exótica, eh. La exótica y el downblade. O sea, la super que la tiene. Bueno, esta es el... Su fusil a secas es el normal, que es un poco feo, no quiero decirlo. Bueno, es muy militar también. Es un poco como de la época presente. Pero se supone que en esta época estamos en el 2900. Bueno, pero... Es un arma cinética, probablemente, ¿no? Con lo que estoy viendo. Sí. Bueno, en el 2900, en el 2700, en el 2800, no es muy experto, pero creo que sí. Madre mía, madre mía, la ulti del... Buenísimo. Es que lo hemos dejado de una poquísima vida. Buenísimo. ¿Cuál es tu situación? Mira, es esta bala. Eh, me queda poca munición. Y eso es caídas. Mi pistola llameante. Está echando humo. ¿Alguien sabe algo de icora? Ya. No desde que se fue en busca del orador. Madre mía, que abuzor ha dejado eso, eh. Eso parece que les han... Vamos, un petardazo de un tanque. Les han torpedeado. Bueno, ahora me cambio esta pipa, esta pistolilla, que es muy complicado de usar, eh. O sea... Es como ligerita. Al principio fallé muchísimas balas, porque es como que dispara... Es que es como complicado... O sea, es complicado de explicar porque es como que tiene muy poco retroceso, pero como que buscarla aquí, dice... Vamos, es muy raro. Pero el caso, que cuando lo juguéis con ella, ya veréis de lo que estoy hablando. ¿Notas el viento? Sí, sí, sí. ¿Sabes que se hace de que hay viento, no? Porque está empujando la lluvia a una velocidad bestial. Bueno, lo importante es que esa pistola, que tanto que estoy llorando con ella, desde lejos no lo uséis porque es una masura. Claro. Es muy acorta, ¿no? Sí, sí. A ver, mira las texturas. Fijas. Se acerca y... No es muy buena esta pistola. Bueno, ¿dónde estás? Lo estás probando. A ver, si le metes las balizas en la cabeza, pues sí que es una, realmente. Sí, pero acorta, claro. Es que está muy cerca. Aguanta que tiene una especie de silenciador, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, se ve que en la boca el cañón de eso. Bueno, ahí fallo con el este. Con el lanzo de ganados. Bueno, aquí está claro que estos minibosses pueden llegar a su desafío, ¿eh? Porque es que ahora mismo has descargado el cargador y no le he bajado nada a la vida, ¿eh? Exacto, sí. Veis, o sea... Está sacando partido, ¿eh? A la pistolita. Sí, no, pero que es complicado darle, ¿eh? O tú dejas una buena presencia, o olvídate. Bueno, y a ver cómo te desenvuelves con este jefe ahora. Con esa pistola. No sé qué has hecho, pero vamos. Un buen cambio de arma. Es el bufo, ¿no? Sí. Es muy bueno. Y también te incrementa el daño. Sí. Creo. Creo que mínimamente. Lo que estoy seguro es que la defensa se la sube. Se la sube. O sea, no voy a poner las manos en el juego diciendo que incrementa un poco el daño, pero yo lo he notado mínimamente. Ajá. Porque si te fijas ahora en los golpes de pecho, ahora mismo ponía el 56. Es que antes ponía 30 antes de meterme el bufo. O sea, que entonces sí que incrementa el daño. Yo creo que sí. Pero... Si alguien no sabe que lo pongan a las cuerdas. Fíjate, ese efecto de que se materializa el arma que estás cambiando. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Como el de este mismo. Sí, sí. Es la misma esencia. Esa batalla que se está desenvolviendo alrededor de nuestro. Es lo que tú dices, la lluvia, o sea, las partículas que hacen lluvia. Es el viento, es el viento. O sea, se nota la velocidad a la que estamos viajando. O sea, ahí es lluvia y el viento, ¿no? Claro, es viento y lluvia. Entonces, la lluvia, fijaos, es lo que te proporciona esa sensación de velocidad. Estar en una nave como la que estáis viendo ahí justo arriba de la pantalla de izquierda, se ve que estamos viajando en formación con otras naves cabal a esa velocidad. Y de hecho, en el escenario, en algún punto, se veían alguna especie de lona, de tela, o algo así, que sacudidas por el viento con una gran intensidad. O sea, es que el detalle de movimiento y de la dinámica del nivel es bestial. Sí, sí. Mirar esta torreta, por ejemplo, como gira a la derecha, todo el escenario está vivo. O sea, la torreta está disparando la torre, ¿no? Es que el escenario, todo el escenario está vivo. Es impresionante. Y parece que es una tontería, pero se ha parecido muchísimo. Esa sensación de inmersión en la historia, en la misión de la situación. Se la ha llevado, se la ha llevado. Y la leche. Y eso que es un láser de un Franco que te está apuntando. Sí, eso es un enemigo cabal, que son los chiquitillos estos, que te apuntan con un ejército, y luego te meten un tiro. Ahí, aún me tenía que acostumbrar un poco a lo que es mantener el círculo, y me equivocaba y me di un malotazo. Un golpe cuerpo a cuerpo. Ahí está un poco, no sabía a qué le ponen. Ahí estamos, la primera. Ahí falló uno. Esos son mortales, te pillan dos al mismo tiempo como en ese momento, y te vuelan toda la vida en dos tiros. Sí, lo bueno es que tienen poca vida. O sea, habrás un tiro en la cabeza, pero no es fuera. ¿Y esto te ha ganado a explotar o qué? Sí, les das en las bombonas de oxígeno, de gasolina. De una palma o lo que viene. A saber qué tipo de gas ardiente, ¿no? Si las que te las ha encontrado, vamos. Se está haciendo el chulo, que se ha llevado unos tiros en la cabeza. Se la ha comido. Yo estaba observando el espacio tan tranquilamente. O sea, lo ves en la nave y de repente no encuentro a los que se salen por los lados. Y yo digo, pero ¿qué es el anfitrión que soy? Y cuanto más lo veo, más estoy disfrutando del entorno, el sonido, el ambiente, la luz. Sí, mejor que los tiros de las armas son buenísimos. Buenísimos. Esta ulti de hechicero... Lo desperdicia. ...es impresionante. Pero molar muchísimo. Vale, un generador, nuevo objetivo. Sus escudos deberían desactivarse. Objetivo que es destrozar esas palas, esas turbinas. Y además evitar, imagino que estás... Hay que esquivar todo esto. Antes me acuerdo que me dio una y me mató. Bueno, la verdad es que aquí tienes que tener cuidado para que el escenario no acabe contigo, claro. No, no. ¿Sabes una cosa, un complemento que sería especial de este juego? ¿Cuál? Que metan un poco de camuflaje. Y creo que iban a meter shaders para las armas, eh. Me parece... Pero con la cierta relevancia en el gameplay, quiero decir. Claro, o sea, que sean más chulas. O sea, como en el Destiny no, había shaders. Como skins, colores. O sea, patrones de colores. El patrón de color entero te uniformaba algo. Para las armaduras, creo que van a meter shaders también para las armas. Para que vayan a juego con su armadura. Pero para las armaduras, sí. Bueno, a juego o directamente... A ti te apetece, o sea, puedes conseguir un shader y te lo pones en este arma, tal. Muy bueno. Y claramente también habrán rangos de importancia de los shaders de armas. Yo también, en función de las facciones, ¿no? Supongo. O sea, cuando... No, o sea, sí, pero también yo me refiero que sea de un color u otro. O sea, que sea peculiar azul común, gris. Creo que sea legendario, exótico. Muy común verde, luego exótico, tal. Claro, claro. Bueno, ahora es cuando nos vas a encontrar con el malo malísimo. Con el malo malísimo, ¿no? El Goul. ¿Se llama? Muy buena, eh. Yo no me lo sabía el nombre, eh. Creo que es Goul. Sí, estás muy bien. Aquí está. Pero tiene armadura, vamos. El supervillano del Destiny 2, señores. Un mundo sin luz. Acaban de cepillar al viajero, madre. Y al espectro. Mira, ya ves que se cae ahora y se queda tonto. Oh, no. Algo no va bien. Madre mía. Lo nunca he visto. Esto es el final, eh. Sí, sí. No te atrevas a mirarme, criatura. Eres débil. Desobediente. Te acobardas trasnudadas. Esto es un poco malo con nosotros, eh. No tienes coraje. No nos destroza la seguridad en los niños y luego nos empuja por el barranco. No tiene vida, como tiene que ser un buen villano. No tiene compasión. No, señor. Toma. Los guardianes no merecen el poder que les fuera. Sí, cierto. Y tu luz me pertenece. Hasta luego, Lucas. Madre mía. Total, llegado al final de la misión para esto. Para acabar lanzados por la borda. Aquí se finaliza la primera misión. Impresionante, señores. Épica del Destiny 2. Realmente impresionante. Nos ha gustado muchísimo. Esperamos que os haya encantado. Y nos veremos en un próximo vídeo. Adiós. Qué juegazo, eh. Biología. Original. Gracias.